Hola, soy Jerónimo de Carmen, soy guitarista de flamenco. Bienvenidos a mi canal de YouTube, en el cual vamos a hacer cover, vamos a hacer tutoriales, canciones que queráis aprender, que me pidáis, las vamos a subir también. Hoy os voy a enseñar tres técnicas fundamentales para la guitarra flamenca. Recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olviden suscribirse, comentar y darle like a mi canal. Muchas gracias. Gracias.